Hey que pasa gente, estamos subiendo un nuevo video para este canal y esta vez para los de Playstation 4 Porque no se han lanzado la actualización 14.50 y porque todavía juegan en la 14.40 Bueno, es porque Epic va a decir algo, simplemente va a sacar la actualización Ustedes no se preocupen, pronto va a llegar la actualización, así que no pierdan el ánimo ni... O sea, no se preocupen pues, va a llegar la actualización, solo esperen Ustedes no se preocupen, va a llegar la actualización, así que solo estén tranquilos, va a llegar la actualización Aún no sé si también pasa para los de Xbox, pero si también pasa a los de Xbox pues igual esperen como los de Playstation 4 Porque ahorita Epic está viendo si va a decir algo o simplemente ya va a sacar la actualización Otra noticia para los de PC Para los de jugadores de PC que experimentan fallas al iniciar Fortnite Usen la opción de verificar del iniciador de Epic Games Esta opción sirve para checar si sirven bien los archivos de Fortnite De todas maneras estaré al pendiente para los de Playstation y los de PC Y bueno gente, eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarás muchísimo Y nos vemos en el siguiente video, chao chao